Hola amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar cómo ocultar las varas de herramientas, las nuevas, Nexus Dock, Object Dock y Rocket Dock. Bueno, pues hay dos formas de ocultarla, una en la pantalla, que se quede solo en la pantalla para que no nos quede así por los lados cuando entramos, como esto, que no nos quede dentro de las carpetas, de las páginas web, y que se quede solo aquí, en las varas, o escondidas. Bueno, pues para que no nos salga así como está eso, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en el Rocket Dock, vamos a cualquier sitio, damos clic derecho, opciones del dock, y aquí donde pone el nivel del dock, de la posición, pone siempre encima, pues eso no, tiene que estar normal. Ahora le damos a quitar, y listo. Como podéis ver, aquí ya no aparece más, así no queda aquí dentro de la carpeta, y se queda solo afuera. Y también vamos a entrar en la página web, para ver si no se queda solo dentro de la pantalla, no aparece. Pero para que aparezca así, pero para que aparezca así, opciones del dock, encima, aceptar, y ya está aquí. La del object dock, al igual que object dock, con nosotros no queremos que esté aquí, solo encima de la pantalla de la noche. Normal, aceptar. Ahora le damos a posicionando, le damos a esta último, keep on bottom, y cerrar. Y como podéis ver, se queda solo aquí. Al principio le sale solo una vez, aquí, pero si ustedes bajan el cursor hacia abajo, no aparecerá. Pero si no, se mueven solo por aquí las barras de herramientas del portátil, no se sale. Solo si bajan lo más que todo. Al igual que este aquí, pero este, el Rocket Dock no aparece. Bueno. El Nexus Dock, normalmente, desde cuando lo instalan, no le sale ni dentro de la carpeta, ni tampoco en las páginas web. Bueno, la segunda opción, para ocultarlo, que no se vea en la pantalla, las tres barras de herramientas, vamos primero con Nexus. Lo de Nexus, es lo más fácil, porque solo tenemos que poner clic encima del Nexus, doble clic, y se oculta aquí. Pero si volvemos a pasar el cursor por arriba, sale. Y si no sale, subimos y doble clic, y sale de nuevo. Esta forma se oculta en Nexus. El Rocket Dock, que está aquí en la parte izquierda, se oculta así. Opción en el Dock. Esta forma se oculta en el doble clic. Esto es para ocultarlo, no lo de Rocket Dock. No se vea equivocado. Damos clic derecho. Ocultar automáticamente. Y luego, vamos a poner clic. y ya se oculta solo cuando queremos que vuelva vamos con el cursor cerca de aquí y vuelve a aparecer pero mientras no pasemos el cursor por esta zona no aparece al igual que el Nexus bueno, ahora para ocultar la de ObjectDoc vamos a hacer lo siguiente clic en configuración de Doc posicionamiento iDoc Screen White Note English o sea que cuando no se está usando que se oculte en el fondo de la pantalla seleccionamos esta de aquí vamos a cerrar y ya como puede ver se ha ocultado y para volver para que se vea vamos con el cursor hacia abajo hacia abajo del tono y aquí está al igual que el RocketDoc y el NexusDoc para volver a exponerlo como estaba antes que se quede solo la pantalla de nuevo vamos a RocketDoc aquí quitamos la oculta automáticamente en ObjectDoc vamos a clic posicionamiento y keep on botón cerrar y ya está así se nos queda y no nos aparece en la pantalla y tampoco en la web bueno, eso es todo espero que les haya servido le hago el vídeo y muy pronto voy a subir los tres programas en el Google para que ustedes lo puedan ver hasta luego que lesormás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.